Victoria del Málaga para cerrar el año liguero, victoria importantísima en la Rosaleda contra el Alavés en un partido, hoy sí, diría, de lo mejorcito de la temporada, donde el Málaga ha dominado, donde el Málaga también ha sabido sufrir cuando ha tenido que sufrir, y lo más importante, que ha conseguido los 3 puntos y consigue ponerse a 2 de la permanencia, que viendo cómo estaba la cosa, y después sobre todo del empate contra el Ibiza parecía la cosa complicada, pero nos ponemos a 2 puntitos, dormiremos así y comeremos la uva de esta forma, y sobre todo las sensaciones, las sensaciones que se han venido siguiendo de los últimos partidos, que este Málaga parece que empieza a mejorar, son 7 partidos, solamente una derrota en los últimos 7 encuentros, por lo cual son al fin y al cabo estadísticas bastante buenas, que sí es cierto que debería ser más, porque por ejemplo contra el Ibiza deberíamos haber ganado, no por mérito, sino porque era un partido para ganarlo, y no lo conseguimos, pero bueno, me quedo con ese buen sabor de boca y con sobre todo este pedazo de victoria contra un rival que está en la zona alta, como es el Alavés, que sí, que vendrá de esa rachita mala que está teniendo, pero es un equipo de los de arriba, de los más complicados de la categoría, y es que hemos sabido dominarles sin problema alguno. Bueno, un Málaga que bueno, ha salido con Rubén Yáñez en portería, prolongando un poquito lo que hemos visto en la última semana, Rubén Yáñez en portería, la defensa para Javi Jiménez, casi Esteban Burgo y Ramalo, después dentro del campo Jozabel, Genaro y Febas, en las bandas Chavarría y Villalba, y arriba Rubén Castro, y con esta alineación salió el Málaga y empezó a dominar en la primera parte, tuvo mucho más el balón, tuvo bastantes ocasiones, de hecho a poco tiempo de empezar ya tuvo una primera ocasión Chavarría, después en el 17-18 la tuvo también Rubén Castro, que tuvo que parar el portero del Alavés con los pies, y estábamos dominando, la verdad, con creces, con dominio, con posesión, con remates, sobre todo también probando mucha suerte desde fuera del área, recuerdo también otro disparo de Jozabel, y lo más importante, que arriba prácticamente todos los jugadores estaban haciéndolo muy bien, ya hemos visto a Chavarría el partido contra el Ibiza, hoy ha sido otro espectáculo, porque además en la segunda parte, al poco de comenzar, ha sido precisamente el que ha notado ese gol de la victoria, el 1-0, un jugadón de Febas espectacular que se va para la izquierda, la pone a Villalba, centro de Villalba y de cabeza, consigue marcar Chavarría, el argentino, gana Argentina el Mundial y también gana el Málaga con un gol de un argentino, y eso, un auténtico golazo, muy parecido al partido contra el Ibiza, al gol porque también fue un centro y también remató Chavarría, y lo más importante es que tenemos a un delantero enchufado, delantero que está haciéndolo de extremo, pero de extremo lo está haciendo también bastante bien, y un Chavarría que llevaba año y medio, dos años sin marcar y en dos jornadas consecutivas ha conseguido anotar gol, y lo dicho, el Málaga siguió más o menos la misma tónica de la primera parte, con el balón, con las ocasiones, y es cierto que conforme pasaban los minutos, y también en parte normal, el Alavés fue el que tuvo mal la bola y empezó a apretar un poquito al Málaga, pero es que incluso en este momento de sufrir mal, de tener que aguantar, estuvo bien el Málaga en defensa, solamente recuerdo una pérdida tonta de Javi Jiménez, que casi termina en peligro, pero tampoco no tuvimos que lamentar nada, recuerdo también un tiro que tuvo que parar Rubén Yáñez, paradón por cierto, aunque creo que fue finalmente fuera de juego, pero eso, el Málaga estaba aguantando bastante bien en defensa, estábamos cómodos dentro de lo que cabe, sufriendo un poquito, pero oye, el Málaga, ya digo, bastante bien, bastante bien, sólidos atrás, con contundencia, y es que apenas tuvimos que lamentar mucho más, del Alavés, más allá de un tiro de Salva Sevilla desde fuera del área, que rozó el palo y poco más, y eso, victoria, victoria del Málaga, 1-0, al final también hubo movida, expulsaron a Pepe Mel, porque hubo una tangana, tanto antes del descuento justamente, como ya después del partido, estaba el partido, la verdad que bastante calentito, pero lo importante es la victoria del Málaga, y lo que he comentado antes, son 7 partidos, solamente una derrota, el balance, dentro de lo que cabe, es bastante bueno, y pues está en la línea a seguir, y es bueno ya no solo por los resultados, sino por las sensaciones, porque si me dices que estamos consiguiendo algunos resultados, con más suerte, como la última victoria, contra la Ponfe, que fue un partido quizás que no dominó ni mucho menos en Málaga, pero tuvimos, por así decirlo, la suerte, de conseguir la victoria, pues en este caso, el partido contra la Ibiza, pese a no conseguir la victoria, se jugó bien, en los 70 de 90 minutos de partido, hoy, yo creo que hemos dominado bastante, el resto de encuentros, la mayoría contra el Granada, también jugamos bastante bien, o sea, se está notando ya un poquito la mano de Pepe Mel, ha tardado, si es cierto, pero al final, lo importante es que se está consiguiendo, que eso, que el Málaga juegue, que tenga un estilo de juego, que tenga unas ideas, y que consiga sobre todo esos resultados, y después, que hablar del nivel de los jugadores, Chavarría, ya lo comenté en el postpartido anterior, contra el Ibiza, hizo un partidazo el día de hoy, de los mejorcitos del Málaga, sin duda, me sorprende, porque al final es un delantero, que está jugando de extremo, después sí que cambió en el partido, a jugar delantero, pero vaya, fue unos minutos, porque Pepe Mel, con el 1-0 ganando, en el minuto 70, hizo un cambio de formación, con varios cambios, y pues eso, pasó, y después fue también cambiado, pero eso, Chavarría, de extremo, sí es cierto que tiene algunas carencias, por ejemplo, a la hora de centrar, no es tan bueno, y no es un jugador que destaque mucho, mucho, mucho en velocidad, pero oye, lo está haciendo bastante bien con Crece, está incluso desbordando, y ya lo hemos visto el día de hoy, además llegando en el segundo palo, en segunda línea, también es bastante bueno, como hemos visto con los goles, y es que de verdad, de lo mejorcito del Málaga, después, el partido de Febas hoy, de lo mejorcito, o sea, de los mejores partidos, diría, de Febas, con el Málaga, sin duda alguna, en el centro del campo, estaba en todos lados, bajaba a defender, bajaba a recibir, subía, ponía el gol, el gol, es cierto que el centro es de Villalba, pero es que la jugada previa, es de Febas, o sea, el partido de Febas, hoy, es para enmarcar, de puro centrocampista, y de lo mejor, bueno, de lo mejor, de los mejores partidos de Febas, pero hoy, sin duda, el MVP del Málaga, y bueno, ya después también hablar del nivel de Jozabed, ¿no? Un jugador que estábamos viendo, que esta temporada no estaba haciendo nada, y lleva también tres partidos bastante buenos, hoy Genaro, quizá algo más, más oculto, por así decirlo, pero también lo ha hecho bien, dentro de lo que cabe, Villalba, tanto por el centro, como el partido en general, muy pero que muy bien, en defensa, por lo general también bien, en la portería, Rubén Yáñez, bien, o sea, creo que hoy hay poco, ¿no? que achacar en ese sentido, y es que es muy importante esto, es muy importante que los jugadores empiecen a enchufar, porque vuelvo a repetir, plantilla tenemos, sí, está más descompensada en algunas facetas, todo lo que tú quieras, pero plantilla al final, tenemos nombres que han destacado en esta categoría, que han destacado en otros equipos, y es que teniéndolo a todos enchufados, esto puede cambiar mucho, y de momento, Pepe Mel parece que lo está consiguiendo, así que así esperemos que siga, cuando volvamos, ¿no? del parón navideño, que sí es cierto que ahora tenemos un partido, jugaremos contra el Nastic, Copa del Rey, el jueves a las 9, a domicilio, y ya después, el partido de Liga será el 7 de enero, contra el Tenerife, a las 6 y media, a ver si ahí en Liga, sobre todo, conseguimos de nuevo una victoria, porque será también en casa, y pues nos salimos ya del descenso, que estamos ya a dos puntitos de la permanencia, creo que es la vez, que estamos más cercanos de la permanencia, al menos en las últimas 10 jornadas, diría, desde casi el principio de temporada, así que bueno, hay motivos, no para creer un poquito, para ser algo optimistas, y ya está, a creer que en 2023 la cosa cambie, que vayamos a mejor, y de momento, buenas sensaciones, buenas sensaciones de este Málaga, dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido, y nada más que decir, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, like si no lo estáis, y hasta la próxima, adiós.